día 234 el progreso de la ciencia por silvina ocampo en otros tiempos los hombres no sólo conocieron la curación de la ceguera sino el secreto del rejuvenecimiento un rey piadoso cargado de virtudes e infinitamente bello que tenía un solo defecto la presunción al sentir que envejecía mandó cegar a todos los súbditos que trataban de imitarlo para que no sufrieran un desencanto el rey pensó que al no ser vista su desdicha dejaría de existir se equivocó no podía hacer nada sino lamentar su vejez más uno de los súbditos que era sabio con el correr del tiempo decidió salvar a ese rey que amaba tanto a su pueblo el sabio y sus compañeros con el vehemente deseo de salvar al rey hallaron el modo de rejuvenecerlo como primera medida los sabios ordenaron la construcción de un palacio de hielo donde encerraron al rey nunca se supo con qué productos químicos lo alimentaron durante varios meses al cabo de un tiempo que pareció larguísimo al rey y brevísimo a los sabios el rey volvió a ser como cuando tenía 20 años al verse en el espejo tan hermoso el rey suspiró de alegría y se contempló durante tres días y tres noches sin comer ni dormir no podía hacer nada sino alegrarse de ser joven llamó a los súbditos para que lo admiraran pero hombres mujeres y niños miraron para otro lado con sus miradas blancas llamó a todos los animales del reino pero los animales no saben lo que es un hombre hermoso si hubiera sido una mujer tal vez un mono se hubiera enamorado de él pero no era mujer y no había monos en todo el territorio al cabo de un tiempo se cansó de los espejos de vestirse y de peinarse entristeció y quiso morir de qué me sirve mi belleza si nadie la ve mi juventud está en los ojos que me miran dijo y llamó a los sabios que llegaron guiados por sus perros lanudos ustedes tienen que devolver la vista a los ciegos dijo el rey que seguía lamentándose o moriré quién me mira majestad los animales tienen ojos que ven los animales me aburren juegue al diábolo es un juego solitario quiero que las personas me vean gritó desconsoladamente los sabios se encerraron en sus casas para leer y estudiar pero los libros para ciegos se leen lentamente y las manos aprenden lentamente a reemplazar los ojos que no ven hicieron experimentos con muchos reptiles animales feroces y domésticos el rey lloró tanto que envejeció de nuevo en poco tiempo las lágrimas dejaban huellas en sus ojos y sus dos cejas afligidas marcaban arrugas en la frente que hacen los sabios pensaba con resentimiento nocivo los sabios que no alardeaban de sus descubrimientos preparaban una sorpresa para el rey en un día determinado devolverían la vista a todos los ciegos fue difícil organizar las cosas el rey al ver llegar ese ejército de videntes que llenaba las calles se ocultó en el palacio de hielo se cubrió la cara con una máscara verde y el mismo día ordenó a los sabios bajo pena de muerte que cegaran de nuevo a los súbditos hasta que él rejuveneciera varias veces el rey recuperó la juventud y los ciegos la vista siempre a destiempo con igual zozobra que la primera vez pues los sabios no podían comprobar por ser ciegos en qué momento el rey había rejuvenecido pero la vida no es eterna y tiene que terminar aún para los que rejuvenecen por eso mismo el rey después de 100 años en plena juventud antes de morir destruyó el secreto de los sabios no quiero dijo en su testamento que otros reyes rejuvenezcan ni que los ciegos recobren la vista si no es para mirarme a mí quiero que la historia de mi reino con su dicha y su dolor sea única en el mundo además esta costumbre que hemos adquirido podría convertirse en moda y detesto la moda el plagio no se practica sólo en literatura detesto también el plagio conozco un pelagatos rey de no sé dónde que pretendía arrancar los ojos de su cónyuge para que no le viera los párpados hinchados otro pelagatos más conocido rey también hizo perforar los tímpanos de sus discípulos un famoso orador para que no oyeran los desvaríos de su vejez después de redactar su testamento el rey se suicidó con los sabios que le agradecieron hasta en el último suspiro el honor que les hacía de morir con ellos sin advertir que lo hacía por egoísmo o más bien dicho por interés para poder disponer de ellos en el cielo o en el infierno donde creyó que también envejecería gracias por llegar al final de este cuento si fue de tu agrado dale like suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún vídeo con eso me ayudarías muchísimo a seguir difundiendo la lectura por si no lo sabes aún en este canal hacemos literatura para llevar leo un cuento todos los días para quienes no tienen oportunidad de agarrar un libro y sentarse a leer de nuevo gracias por tu apoyo y un abrazo nos leemos mañana gracias por tu apoyo y un abrazo nos leemos